Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Terribles momentos para Raquel Boyo, y es que Raquel Boyo, presuntamente implicada en una redada policial en su negocio de Sevilla. Las fuerzas de seguridad intervinieron en su taller por su importante deuda con Hacienda. La feria de abril de Sevilla acaba de comenzar y ya está dando mucho de qué hablar. Hoy el programa de Sálvame comenzaba anunciando un grave suceso, que había ocurrido el pasado viernes 21 justo antes de arrancar la Semana Grande de la ciudad andaluza, en el que una conocida famosa estaría implicada. Tras desvelar que el personaje involucrado era Raquel Boyo, el espacio ha relatado que la policía acudió al taller de la diseñadora, que tiene en la localidad de Mairena del Aljarafe, y comenzó a embargar las decenas de trajes de flamenca que había confeccionado la ex colaboradora de Sálvame. Raquel Boyo es la famosa que este fin de semana ha protagonizado el tremendo suceso que llevamos anunciando a lo largo de la tarde y que nos ha contado con pelos y señales otra famosa. Muy atentos porque según el testimonio de esta persona que contactaba con nuestro programa, todo ocurría el viernes 21, unas horas antes de arrancar la feria de abril de Sevilla. La policía se personaba en el taller de Raquel, ubicado en el polígono Pisa de la localidad de Mairena del Aljarafe, situado a tan solo 10 kilómetros de la capital sevillana. Aquí en esta calle es donde la diseñadora tiene su negocio, y aunque el exterior podría ser el de cualquier nave industrial, dentro cuenta con un coqueto showroom donde atiende a sus clientas, pero también tiene el taller donde confecciona sus diseños y una pequeña tienda de complementos. Allí, y siempre según el testimonio de la citada famosa, la policía procedía a embargar las decenas de trajes de flamenca y de invitada que colgaban de los burros, muchos de ellos a punto de ser recogidos por las clientas de Raquel. Un embargo motivado por la importante deuda que la Boyo tendría con Hacienda, y que habría dejado numerosos famosos sin vestuario que ponerse para sus próximos eventos, porque no olvidemos que además de la feria, está a punto de comenzar la temporada de bodas, bautizos y comuniones. Todo un drama en el universo VIP en plena temporada alta, montones de rostros conocidos que se han quedado literalmente en pelotas, porque nos consta que sus estupendos diseños están en manos de la policía. Un panorama desolador ante el que Raquel Boyo se mostraba así de flamenca y despreocupada, solo unas horas después del embargo. Suponemos que tratando de aparentar normalidad a pesar de la delicadísima situación en la que se encontraría nuestra ex colaboradora, porque hablamos de un varapalo de gravísimas consecuencias para el futuro de su empresa. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.